Hoy se produjo el aumento de los impuestos. Originalmente lo absorbieron las compañías petroleras, con lo cual yo te diría que es inminente que esa actualización de los impuestos sea trasladada a precio por parte de las petroleras conjuntamente con un adicional que tiene que ver con el valor del producto. Esto hace que en las próximas horas seguramente vamos a aparecer con nuevos valores de pizarra. ¿Qué porcentaje sería el aumento? No lo sabemos porque yo creo que es justamente lo que ahora se está definiendo. Calculamos que va a ser entre un 3 y un 5% en esta primera instancia. Y así gradualmente en los próximos dos meses hasta cubrir el desfasaje que hoy existe de entre aproximadamente un 2 y un 15%. O sea que estamos hablando de una Nasta Super, ¿en qué precio? Y si hoy consideramos una Nasta Super de entre 80 y 82 pesos, habría que darle cubierta a esta brecha que te estoy mencionando, aproximadamente 10 pesos más de aumento, de manera que llegue a los 92 pesos aproximadamente. Precisamente esto se está dando porque se está dando un poco de flexibilización también en la cuestión de que la economía estaba empezando a rodar. Sí, para nada sería conveniente en este momento un ajuste muy abrupto que represente un impacto importante en el bolsillo y creo que es mucho mejor un escenario de gradualidad para que, como bien lo decís, no afecte tan bruscamente la economía. ¿Cuál es la situación en la que hoy están los estacioneros? Y el estacionero, ya lo dijimos, viene atravesando un periodo difícil que arranca ya por agosto del año 2019 cuando se congeló el precio. Estuvo prácticamente un año congelado, con costos en aumento, rentabilidad congelada y hubo que hacer frente a ese momento que fue crítico. A partir de que empezaron nuevamente a recomponerse los precios a partir de agosto del año pasado, hoy lleva acumulado un 40% que todavía sigue lejos de la inflación de los últimos 18 meses.